¿Sabes por qué tienes que venir al conjunto Santander de Artes Escénicas a ver la ópera y Pagliacci? Porque esta, esta es la ópera ideal para que asistas por primera vez a un espectáculo operístico. Es una ópera compacta, es una ópera breve, con pocos personajes, con una situación concisa, clara, fácil de seguir, pero que también tiene todos los atributos de este género. El canto, la orquesta, la actuación, todo eso que convierte a la ópera en el espectáculo sin límites. Si hay un lugar en donde las emociones viven, ese lugar es la ópera.